Tengo el gusto de escucharlo, Paulino Rodríguez, lo saludo. Buen día, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Paulino? Gracias por llamarme. Faltaba más. Bueno, en principio, ¿cuál es el análisis de los cambios de gabinete del fin de semana? ¿Y qué sensación te despierta la llegada de Dante Sica, la función de Iguacel a partir del recambio en energía con Aranguren, y la perspectiva de un Dujovne coordinando la economía con un Luis Caputo ya sentado y tomando decisiones al frente del Banco Central? Bueno, mirá, yo creo que lo más relevante es lo que dijo el presidente el domingo. ¿No es cierto? El presidente el domingo dijo que hay una crisis de confianza en la Argentina. Y este es el punto central. Y yo coincido con lo que dijo el presidente, más allá de que podamos discutir si hay una crisis de confianza en la Argentina o una crisis de confianza en el gobierno argentino. Correcto. Pero este es el punto realmente crucial, ¿no es cierto? Pensar de que el problema, ¿no es cierto?, se reduce a si Sturzenegger los últimos días tuvo mala práctica o no, creo que es secundario. Y además creo que estos cambios son secundarios frente al problema central que señaló el presidente, el cual yo coincido. Me parece que estos son más reajustes dentro del gabinete, digamos que un cambio a lo mejor que esté apuntando a generar la confianza que le están requiriendo, ¿viste?, requiriendo a la Argentina. ¿Dónde está el problema de confianza? Bueno, yo creo que el problema de confianza está que la Argentina tomó un camino, el acuerdo con el fondo, nos guste o no nos guste, está el camino más, y aparecen medidas que son contradictorias con eso. Por ejemplo, el día viernes el presidente, con un DNU, aumentó en 82.400 millones de dólares el gasto. De pesos, sí. Bueno, de pesos, perdón. Sí, sí, está bien, está bien. De pesos, guarda, esta medida va en contradicción con lo que ha firmado con el fondo. Entonces me parece que el punto está, y habría otra serie de medidas que podríamos enumerar en esta misma dirección. La Argentina tiene que resolver este problema, ¿no?, la coherencia entre lo que ha firmado y el camino que ha tomado, y las decisiones y las señales, ¿no es cierto?, que va tomando. Bueno, en este sentido, el presidente de ayer dijo que se va camino menos gradualismo, porque finalmente el mundo ya no confía en la Argentina, y en ese contexto de todas maneras aparece también algo contraproducente, que es que parece que se van a morigerar los aumentos previstos en las tarifas para el último trimestre del año, y que Iguazel tendría allí la facultad para renegociar contratos, darle más plazos a las empresas concesionarias, pero al mismo tiempo en más plazo devolverles tarifa plena, con lo cual los aumentos serían menores, de manera tal de no trasladar a inflación todo ese componente, al mismo tiempo de los cuestionamientos que ya ha habido y que han sido fruto del debate parlamentario reciente. ¿Entendés que eso también puede marcar una contradicción, o podría no serlo si es que se explica de dónde va a salir en consecuencia el ajuste independientemente de ello? Mirá, yo creo que la genera a esa contradicción, ¿no es cierto? Se va a atenuar el aumento de tarifas. Es cierto que Aranguren era el ministro más impopular, pero lo era porque estaba ejecutando una política de Macri, que era aumentar las tarifas o sincerarlas, ¿no es cierto? La salida de Aranguren, lo que te planteé es dudas sobre esa política, y eso me parece que también es otra acción que genera una contradicción respecto a la orientación que la Argentina ha asumido. Lo último, ¿imaginas un acuerdo con los gobernadores o con el peronismo racional, una vuelta a negociaciones con Masa, o un picheto otra vez no tan belicoso y más bien condescendiente con la Casa Rosada en acuerdos con modificaciones que le pueda hacer el Senado, etcétera, las leyes que el Ejecutivo proponga, o ves un peronismo ya lanzado a la carrera electoral y por lo tanto más contestatario? Bueno, mirá, yo te diría que un gobierno cuando enfrenta una situación de este tipo le tiene que pedir a la oposición que lo deje hacer, lo que no tiene que pedirle es que comparta los costos. Entonces yo te doy un ejemplo, el acuerdo con el Fondo Monetario. El kinerismo dice que tiene que pasar por el Congreso, y lo ha reiterado el fin de semana y va a presentar incluso una acción de amparo en la justicia por eso. Exactamente. Picheto ha dicho que no tiene que pasar por el Congreso. Vos fíjate que ahí Picheto lo está dejando hacer al gobierno. Claro, correcto. Porque lo está permitiendo que firme el acuerdo con el Fondo. Si el acuerdo tendría que ir al Congreso, se complica todo. Correcto. Entonces, creo que yo ya lo veo, por eso te cito un hecho concreto que ya se ha definido, al peronismo federal, llamémosle, permitiendo al gobierno hacer. Ahora, no lo van a salir a aplaudir por eso. No sé si... Sí, sí, claro. Por eso el gobierno tiene que asumir, Macri, pensar ahora como un estadista. Que a lo mejor él resolviendo la crisis termina allanando el camino a adversarios políticos de él. Bueno, pero acá es donde se diferencia el estadista del candidato. Abrazo, Rosendo, como siempre. Gracias. Placer escucharte. Rosendo Fraga, 11 y 39 ya en la mañana. Bueno, perdón, perdón, me disculpas. ¿Querés? Perdón, Mati, mara mía, mara mía, mara mía. Feliz cumple, Mati, Martín Oli. ¿Querés lo que te adelanté o no querés lo que te adelanté? Sí, no, mirá, está, no puedo más. No importa, mirá, se olvidó, se olvidó. Argentina juega a las 3 de la tarde el jueves, ¿no? Sí, sí, bueno, te cuento igual. Con Croacia, digamos. Sí, y están con este tole tole, con este tuncun tuncun. ¿Por qué? Porque lo echaron. Sí, lo echaron a los ratos. A Kalinich, el delantero.